Padres que declaran impuestos con sus itines y tienen hijos nacidos en Estados Unidos recibirán su estímulo de $1,400 dólares por cada uno de sus hijos. Muchos seguidores en los comentarios me han solicitado que hable sobre el itin y los beneficios de presentar impuestos. Por eso, en este video aclararé todas sus dudas sobre este tema. No se lo puede perder. Bienvenidos. No esperemos más y vayamos al grano. Preste mucha atención. Familias donde ambos contribuyentes están indocumentados pero presentan su declaración de impuestos con su número itin. También sí recibirán cheques de estímulo a través de sus dependientes ciudadanos. Esto quiere decir que si el padre y la madre tienen un itin y tienen hijos nacidos aquí, entonces sí le va a tocar los $1,400 dólares. Y también el Child Tax Credit, tal como fue estipulado en la ley del estímulo. Este será pagado a sus padres siempre y cuando ellos hayan realizado sus impuestos con el número itin. Es fácil de entenderlo. Si usted no realiza su declaración de impuestos, para el IRS usted no existe. Entonces, es imposible que llegue su pago. Por eso debe presentar cuanto antes su declaración. Al mismo tiempo, si ninguno de los cónyuges tiene un seguro social, solo recibirá hasta $1,400 por cada dependiente calificado, que ha sido reclamado en la declaración de impuestos. Asimismo, si usted presenta la declaración junto con su cónyuge y solo una persona tiene seguro social válido, el cónyuge con seguro social válido recibirá hasta $1,400 y $1,400 dólares por cada dependiente calificado, que ha sido reclamado en la declaración de impuestos. Ahora, los hijos con seguro social válido menores de 17 años pueden ser reclamados para recibir los $1,400 dólares y al mismo tiempo calificar para el crédito tributario por hijos, que por este año se otorgará hasta $3,600 por cada hijo menor de 6 años y $3,000 por cada uno que sea menor de 17 años. Pues bien, continuando con este tema, ¿qué sucede con los adultos dependientes elegibles? Como sabemos, este tercer cheque es diferente que los anteriores, porque ahora las familias elegibles recibirán un pago basado en sus dependientes calificados, reclamados en su declaración de impuestos actual, incluidos parientes mayores como estudiantes universitarios, adultos con discapacidades, padres y hasta los abuelitos. Este dinero llegará a la persona que declara los impuestos y los reclama como dependientes. Pero muchos quieren saber cómo ellos podrían recibir este pago por separado. Y la verdad es que la única forma de que una persona reciba el pago por separado es haciendo esta misma persona la declaración de impuestos, demostrando que sus ingresos son inferiores a $75,000 dólares anuales para ser elegibles. Los estudiantes que están en las universidades menores de 24 años que viven al menos la mitad del año con sus padres pueden ser reclamados en la declaración de impuestos de los padres, sin importar los ingresos de este. Un dato importante es que una persona puede solicitar su número ITIN al mismo tiempo que declara sus impuestos. Así que si usted nunca ha declarado, es tiempo de hacerlo. Para eso va a necesitar su pasaporte vigente. Si usted no quiere enviar el pasaporte al IRS, el CAA le puede ayudar. Así que usted aún tiene tiempo de solicitar su pago. Ahora, la duda es ¿cuándo llegarán estos pagos? La vocera del IRS confirmó que tanto los depósitos directos como los cheques de papel que forman parte del paquete de estímulo se seguirán enviando por el resto del año, por lo que las familias con estatus migratorio mixto que aún no han recibido el pago aún deben esperar. No hay una fecha exacta. Si usted está ansioso por saber dónde está su cheque, puede ingresar a la página del IRS para revisar el estatus de su pago. Recuerde, en el video anterior explicamos paso a paso cómo hacerlo. Espero que con esta información todas sus dudas hayan sido aclaradas. Así que recuerden, este canal es para todos. Pasando a otra noticia, la venta libre de pruebas de COVID-19 fueron autorizadas el día de hoy por la Administración de Alimentos y Medicamentos para el Uso Sin Receta, lo que ofrece una forma para que las escuelas y lugares de trabajo y otros grupos realicen una detección rápida. Fantástico me parece esto. ¿Qué le parece a usted? Comparta sus comentarios. Suscríbase a este canal y dele un me gusta a este video. Después, principios. Desde principios de año se tenía planeado esta acción. Hasta que al fin se podrá realizar este test desde su hogar. Las llamadas pruebas de antígenos ofrecen resultados más rápidos, sin necesidad de realizar pruebas de laboratorio. Estas pruebas rápidas de antígenos serán útiles para las formas seriadas. ¿A qué me refiero con seriadas? Significa el análisis del mismo individuo varias veces en pocos días. Esto ayudará a aumentar de manera exponencial las posibilidades de detectar una infección y poderse cuidar. Una infección asintomática que no siempre se presenta con una sola prueba. Estos test están diseñados para detectar fragmentos de proteínas virales que desencadenan una respuesta inmune al cuerpo. Ahora, es posible que las pruebas de antígenos den resultados falsos negativos, lo que hace que las pruebas frecuentes sean aún más importantes. A pesar de todo, las pruebas rápidas de antígenos serán una herramienta importante para que los funcionarios de salud pública rastreen cómo se propaga y evoluciona el virus a medida que el país trata de volver a la normalidad. Así es que, amigas y amigos, hoy día usted, por haber estado hasta el final de este video, se va a ganar un libro. Aquí tenemos ya a la persona ganadora. Felicidades que este libro sea de provecho para usted. No olvide suscribirse a este canal, hacerle un me gusta a este video y compartir con sus amistades. Este canal es suyo, es para usted, es para que usted se instruya, es para que usted aprenda. Y aquí está aprendiendo mucha gente lo que es la contabilidad, lo que son y es y significa administrar un negocio y adicionalmente a prepararse sus propios impuestos. Muchas gracias, que tenga un espléndido fin de semana.